hola chicos soy masterdragom23 y les voy a tener un gameplay de la mapa de entrada de blog en fin y luego vamos a darle caña, si se llama bloggrán creo, no recuerdo bien pero era de algo de mapas de blog y bueno en fin este en el xbox me capturó todo un problema y se ve un poco Rarito, en el video se ve normal Pero en mi Xbox se ve muy raro Pero bueno, nos quedamos aquí Se supone que tenemos Que darle en la plataforma verde Ah, pues está la cosa Muy tensa la verdad, porque está Mi última Ender Pearl Y como yo no soy experto en Ender Pearl Genialis Tira todas las Ender Pearls en la lava Pues si, solo había dos Si, solo había dos, que me estás contando Que otra Ender Pearls ni que cojones Ponte a pensar, el suicidio no es una opción Es la mejor opción No, no se crean, no, no se suiciden No, se están suicidando, no Está bueno Y nada No hay entrada, intenta salir de este lugar Por otro lado ¿Qué tal si salgo por la salida En vez de por la entrada? O sea, ok Ok, pues tengo que salir por otro lado Oh Están diciéndome Me intentan decir que me suicide O sea, casi casi me intentan decir Que me suicide Por eso si el suicide no es una opción Para salir de este lugar En mi Xbox va como un poco laggeado La calidad de videojuego Qué raro Ajá Porque bullying La verdad ni siquiera sé cómo estoy pasando Se pone que esto es imposible Genialis Y ya está Ok Bien No, no lo leí Toma las cosas del cofre para salir de aquí ¿Qué es esto? Parece que sigo vivo Yo también pregunto eso No sabía que leí el letrero, ¿sabes? Va a ser de todo y me fui Algo que no existe la hierba La hierba no Pero Mejor la tierra La hierba seguro es un troll animal Pero me la van a pedir más tarde Así que Es aquí, ah Si coge las cosas para salir Ok El fuego Ahí está ¡Ajá! 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 ¡Ah! Ah, espera, paciente Me ha dado la arcilla Deja el mechero Aquí Porque, por favor ¡Ah! O sea, ellos ya sabían Que iba a romper la arcilla Por eso me dan la escalera Muy buena esa Muy buena esa En serio, muy buena esa Qué buena troll, eh Estaba buena esa Me trollearon Ya voy a dejar este mapagero Hola Dirigiste a la biblioteca Para encontrar un Trevor Ah, sí, pues creo Con Trevor La biblioteca está justo enfrente Y busca Trevor La biblioteca Trevor ¿Sabes? Ahí todo el rato Trevor Trevor Biblioteca de bloco Ah, sí Era así Se me hablaba ¿Qué me cuentas, hermana? Hola Hola ¿Eres Trevor? Sí, necesito tu ayuda Podrías ir a la escuela Es que olvidé un libro Y no puedo dejar la biblioteca La descuidaría por ningún motivo Toma un mapa Estas son unas coordenadas Ocho... Menos ochenta... Seis ochenta... Seis ochenta... Descuida, no hay ningún problema, hermano Muchas gracias Te vuelves Te recompensaré Si no vuelves Pues me da igual Ese libro era Un libro para pintar dinosaurios Ok Coordenadas Menos ochenta Seis de capa Y ochenta Menos ochenta Bueno, no sé qué hago acá arriba Bonita biblioteca, eh Como... Estás ahí encerrado Sin leer nada Pues... Se ve un poco lógico, ¿no? Ok No, yo creo que eso era un gamer No hay nada Se supone que hay cofres secretos Y esas cosas No las veo No, ok No hay spikes, hermana A ver ¿Qué me dijo muy bien? Es que no entendí O sea Están... Toma un mapa Estas son las coordenadas O sea En la capa seis O sea Tengo que bajar más No, no hay otra forma De bajar más Bueno A ver mi hijo Menos ochenta Ok Y ochenta Ok Ahí está Menos ochenta Y tengo que ir para acá enfrente Hasta que me salga ochenta Necesito que el Z Se vuelva positivo Ahora sí Necesito llegar Ochenta 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 Vaya por Dios Ochenta 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 Rayos Trevor No me dijo En qué lugar De la escuela Dejo libro Creo que lo tendré Ok 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 No, no Ok Está bien A ver No me dijo Dónde está Libra Así que En el gimnasio Se habrá de estar Malditas negras Corre 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 Slenderman Corre Corre Slenderman Corre Slenderman Estoy en el toilet Ahí está Como en la antigua Escuela Comer solo En el baño Es más seguro Está en el baño Seguro Nada Ah Pues ayuda Va a romper La escuela La ropa de la escuela Ya la rompieron Lo suficiente Va por Dios Va por Dios Tío ¿Dónde está? O sea Pues estoy Arriesgando miedo Por un libro Tío ¿Qué cojones? Un libro Va a duele Que ese libro Que no tenga Cosas importantes Solo es una trolea Y no más Es un Un libro Ahí De Oh sí Mira Qué bonitos dinosaurios Voy a pintarlos Gracias por el libro Gracias por el libro Me hace recordar la juventud De mi abuela Libro Busco un libro Señores Dijo que puede romper cristal No Dijo que puede romper cristal Y así Así que Un libro Tío O sea Un libro Chica Biblioteca y busco un libro O sea No Mierda Director Trevor Lee Vaya por Dios Un bibliotecaro llamado Trevor Un director llamado Trevor ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Venga Vamos por mal Vamos por mal Creo que el libro de Trevor Está en este cofre Pero me parece que Muy raro que Trevor Sea el director Ya que también Trabajan Oh Vaya por Dios Vaya por Dios Claro que sí Más raro Se me hace que sea El doctor Trevor Mmm Qué raro Que me atendió aquel día En mi pie Oh sí 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 Esto me da mala leche ¿Cuál leche? Ni que fuera vaca Mijo Trevor Creo que Está muy raro que sea El único en la ciudad De Bloodground Sí cierto Sin darme cuenta Él ha estado cerca de mí Por mucho tiempo Tendré que protegerme La espalda Sí cierto La espalda En fin Y estar atento Para cuando me vuelva a encontrar Ojalá me esté equivocando Toma la recompensa de Trevor Está en el cofre Encuentra la llave en la gasolina Para entrar al edificio rojo Mejor conocido como Fismex O Fismex ¿Sabes? Ojo un libro Vaya no hay nada Recompensa Bueno pues yo tengo mucha comida Así que la comida me da igual Ah esto es una computer ¿Sabes? Tengo un libro para defenderme Con el poder de las palabras Ganaré esta pelea Dijo que fuera a la oficina Mex Muy bonito nombre Bastante Único Aji 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 Aja 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 Vaya por Dios Vaya por Dios Dijo que fuera a la oficina Y encontrar a la palanca ¿No? Si ¿No? Creo que si Aja Solo puede romper Lo que es de arcilla Ahora No quede cristal Aja 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 Llave, regresa y deja la mitad de la... Y deja la mitad de comida ¡Ey, tú! ¿Qué andas haciendo? Estoy buscando algo de comida Eh, mira, he estado cerrado aquí ya hace varios días Y puedo decirte que la única parte en donde hay comida aquí es en el almacén trasero Y de suerte, tengo aquí la llave exterior La puerta está a un lado de este local Por la parte de afuera Ah, pero a cambio, quiero la mitad de mi comida y algo más Es una llave Eh, ok, está bien Si quieres, tomate, te regalo esto Listo, por eso vas a engordar todo el año Y vamos a ir al gimnasio que está ahí enfrente Amazén trasero, solo personal utilizado No hagas trampa, recuerda que en la palanca se ponen bloques de oro Pues está la llave exterior Y... 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 ¿Cómo entra? Ah, va Ok Vámonos Por acá, por acá, vamos, bitches Está muy oscurito, eh, tengo miedo La llave exterior en el cofre es para abrir el edificio rojo Ale Mientras tanto sigues hablando con el encargado Ok, el encargado, dicen Esta palanca es para abrir un edificio Que compré hace una semana Y quizá me pueda conseguir unos documentos muy importantes Te doy las coordenadas para que llegues más rápido Cuando te llegues, te marco al CL Al CL De... 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 De life, from it, dry, from it Coordenadas Por cierto, ¿cómo te llamas? Me dicen master Vámonos Te tardará Vuelven las coordenadas Menos 215 Menos 29 Menos 215 Menos 29 Menos 215 Menos 29 Menos 215 Menos 215 Ya no me acuerdo Menos 215 Menos 29 Ok 215 29 215 215 215 215 29 Menos 215 Menos 215 Menos 215 Ahí Menos 29 Así que Para acá La verdad Dios mío Oye, a ver Está muy El mapa está bueno Pero, oye, a ver Al menos me darías una espada Me vendría bien, ¿eh? No, no No, no, no No, no No más digo No más digo Es que no No está necesario En este mapa Pero no No más digo No más digo Menos 29 Menos 29 Con la llave que te dio Robert en el bloque de oro Ah, vale Ah, vale A los menos Después te mandaré un texto Más tarde Ok Ok Vámonos Ok Número 11 Dijo Así que pues Al número 11 iremos Elevator ¿Dónde está el número 11? Ah, no Aquí no está Aquí está hasta el nueve Supongo Vamos Vamos Ahí está Aquí está el número Número 10 Parece que aquí mataron a alguien Hay mucha sangre por todo el lugar Tienen que buscar más Más manchas de sangre Tal vez en otros pisos puede encontrar ¿Para qué me sirve ir a la palanca? Documentos de Robert Listo Documentos de Robert ¿Qué lugar está más terrorífico, no? Sangre Cuartos Secretos Sangre Más sangre Secretos Y más secretos Resustadizo Vamos a pisos número 2 Supongo que acá habrá algo Nada Pero Por si acaso Por si acaso Vamos a investigar acá Nothing No hay nothing Kikei No hay nada más Estás haciendo buscar todos los pisos para encontrar Nada ¿Qué les pasa a bugles gordas? Pues nada Vamos al piso más alto 4 de 4 Tengo los papeles de Robert que usaba para destapar el baño Según Robert O tal vez Robert Es el Estrebo Otra vez Oh Viva Los Viva Van a azotear Vaya Vaya Hay demasiada Redstone No te quedas Sangre 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 Son a vive Bonita Teleplazmito Palanca Aquí va la palanca que me dieron Aquí los dispensers Que deben tener algo Seguro que no estaban ahí drogas Eh 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 Oh pongan ahí el canal 50 Bueno vamos No me es No me queda acá arriba Oh nada Oh si que divertido Seguro festejarán tanta felicidad Vale Más sangre Cha 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 Hasta las paredes de sangre Cha Mensaje de Robert Gracias por tu ayuda No Misión Sigue las manchas de sangre Ok Ah bueno pues Es que suene más grosero Sabes Si un niño menor de 12 años jugara esto Sabes Estaría llorando ahí Mamá Mamá Le dijeron sangre Ah 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 Seguro ni siquiera Cómo alguien Si alguien estuviera saliendo Cómo pudiera pasar Este jodido parkour Ya estaría muerto Si le hubiera calambrado el pie Algo así A mí que me dolía el pie Apenas podía brincar Imagínate a estos chavales Ay Ay Dios mío Parkour extremo Y la sangre Ya no hay sangre A ver Ah vale Vale ¿Qué hice aquí? Creo que necesito una llave para entrar Wow No sabía Oh vale Gracias Gracias compañero More sandwich No sé pa' qué al otro lado Si no había misión extra ¿En dónde? ¿En dónde me encuentro? ¿Qué es esto? Una talada ¿Cuánta sangre? Qué extraño Alguien debe estar herido Seguiré buscando más huellas Vale A ver si no me lleva a la muerte ¿Sabes? Oh cuánta sangre Voy a seguir la relación De me lleva Solo me lleva a un buen lugar Muy feliz Auxilio Ayuda Por favor Sácame de aquí Nick ¿Qué eres tú? Te conozco Sí Tú me pediste ir a tu almacén Aquel día Ah ¿Y qué haces aquí? Es que un tipo llamado Robert me pidió ¡Espera! ¿De mí lo conoces? ¿A Robert? Sí Él fue el que me hizo esto Robert Hace unos días me pidió un favor Y pocos minutos ya me quería matar Me dijo que yo era uno de los pocos Que ya quedamos No sé de qué hablaba Misiones Libera a Nick Nick Quédate a morir solo Me das igual Oh un cofre Tú vas a liberar hermano Espérate En cuenta Robert No te rompe las barras de hierro Para que Nick salga Ajá No hay redstone Coño Iba a poner TNT Tranquilo Nick Compañero Te voy a ayudar Listo Nick Se libre Sangre en otro lado Porque aquí ya estás bien y lleno Cofre Oh sí Las pepitas son puntuación Yo creía que no era nada Ya se me habían olvidado Aquí no hay nada Ok Ok Ahora sí dijo que me fuera por el pistón Y que no sé qué Y que no sé qué Oye Nick ¿A poco ese fue ese de uno hasta acá arriba? No creo que sea tan rápido Ese de uno se cae allá atrás Y se murió Bien Bien Y tienen que ser pantalones Tienen que ser pantalones Claro que sí Claro que sí Pantilones El cofre de Jesus Ender Pearl Ok Estoy en En Blood Ground Bueno tenía que subir allá arriba Y Un Ender Pearl Ok Y ahora qué Y ahora qué O sea Ok Ya 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 tengo la Ender Pearl Ya libera a Nick Tengo que ir con Oh Es por aquí Hey Que me cuentas Nick Encuentra Las palancas Y colócalas en bloques de oro Y los botones Colócalos en bloques de diamante Eso era demasiado lógico Creo yo Nadie pone algo así Por decoración ¿Sabes? ¿Dónde estarán los botones? Pero al menos den una pista ¿Dónde pueden estar? ¿Sabes? No, no, no No me den pista No, no, no Tú estás tranquilo No, no Ni que pasar algo Ni que pasar algo Vamos O sea Oh, vale Ok Y ya está O sea Ya está Y ya está Mission accomplished A Dios Que te jodas No 20 segundos Bueno No, tengo fuerza Joder Yo nunca me di cuenta Joder Y no se mueren Y no se mueren Ay, por Dios No sé qué hacer ahora Oh, mira Fuerza Ahora sí, pinches Para que estos dos de daño O sea Tengo que dar 10 golpes Y me es de 20 Bien Bien Laberito Laberito Y no se mueren Nota No 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 ¡Gracias! 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 ¡Por fin pude pasar! Al menos mis moneditas no se perderan No puede romper el cristal de esta prueba Bueno, chicas, hacia aquí el video de hoy Lloré Sangre Demasiada sangre Creo que demasiada sangre Creo que Voy a tener que ir al hospital al pedir una nueva donación de sangre Y bueno, chicas, esto aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta luego, amigos